En los próximos 25 minutos voy a cubrir una visión general, o sea, tocar los impulsores internacionales del cambio. El escenario cambiante está cambiando tan rápidamente el mundo. Desafíos para las estadísticas económicas, lo digital y el papel de los hogares, los grupos multinacionales y la cadena de suministros, la gestión de cadena de suministros, y luego la propiedad económica. Y luego perfilamiento y preguntas al final. Bien, los principales impulsores del cambio. Todo el mundo aquí está ampliamente familiarizado en estos, pero voy a centrarme en el impacto de la globalización y el impacto del cambio tecnológico y la digitalización. No son mutuamente exclusivos y entre hoy y mañana se verá que ambos se consideren juntos. Entonces, un tema, ¿cómo está cambiando tan rápidamente el mundo? Si vemos a la población mundial, en el año 1990, la población mundial era 5,2 mil millones. Al fin de la década se espera que esté más de 7,7. Entonces, en términos de cambio económico, esto va a presentar muchos desafíos, pero también cambios sociales y demográficos. Están todos intervinculados. O sea, el hecho de que la población mundial aumente en sí mismo va a cambiar muchos aspectos de nuestras vidas. Y la tecnología, los usuarios de teléfonos celulares, en el año 2000, más de 700 millones, y se espera 6 mil millones al final de la década. Y del mismo modo, usuarios del Internet, la tasa de crecimiento es muy similar. O sea, un crecimiento sumamente rápido. Y estos son solamente 20 años en este periodo. Recuerden, la historia del ser humano va mucho más allá de 20 años. Este cambio se está dando muy rápidamente. Esa es la palabra clave, rápidamente. Y cuando uno cree que ya se estableció, llega la nube y muchos cambios tecnológicos. Estamos entrando en un mundo muy intangible, invisible, y por lo tanto, van a haber muchos temas nuevos. El número de dispositivos, el crecimiento es inmenso. En el año 1984, George Orwell pensaba que él, Big Brother, lo iba a estar mirando. Muchas películas, satélites, mirando sus movimientos. Yo me fui del Reino Unido, le dije a mi socio que me iba a Chile, pero dejé encendido mi teléfono. Ella podía rastrear donde me encontraba. Afortunadamente, estoy en Chile. Entonces, todas estas cosas van a llevar a que el mundo físico y el mundo digital se entremezclen y afectarán nuestra movilidad y también ofrecen desafíos para la medición de la economía. Por lo tanto, el tiempo que se demora que un público de 50 personas, el teléfono, 75 años, la radio, 38 años. El año pasado, 50 millones de personas utilizaron un espacio Angry Birds en menos de 35 días. Muchos de ustedes en estas salas, si no lo hicieron ustedes mismos, sus hijos seguramente lo hicieron. 50 millones de personas en 35 días, bastante impresionante. Pero luego, esto fue trasladado por el Pokémon Go, 19 días. Entonces, si piensan, el teléfono, 75 años, a Pokémon Go, 19 días. Esto ilustra lo rápido que la accesibilidad a lo humano en todo el mundo, como está hoy, y lo rápido que está cambiando. Entonces, la globalización no es nueva, sino que presenta muchos desafíos, los límites tradicionales se hacen poco claros y está aumentando en términos de ritmo. Yo personalmente diría que la globalización no es un fenómeno, sino que incluye muchísimos grupos. Ya hemos hablado de los productos de propiedad intelectual, y que el ingreso, la producción y los flujos asociados. Lo digital, la participación en las utilidades, que a muchos no les gusta, pero todo esto culmina en presentar el desafío más grande, términos de medición para nosotros, en lo que producimos, estadísticas de cuentas nacionales, estadísticas de negocios y otros. Por lo tanto, el tema digital, obviamente aquí Facebook, Alibaba, Uber y otros, están cambiando nuestras vidas. Además, el mundo que crece rápidamente de las aplicaciones, muchos de ustedes aquí han utilizado una aplicación, muchos han utilizado varias aplicaciones, pero los apps están creciendo minuto a minuto. Uno de mis amigos, un vecino, tiene una lavadora que compró en Japón hace unos seis meses atrás. Una vez que termina el ciclo de enjuague, les llega un texto. Ah, y ahora uno sabe cuándo puede ir a colgar la ropa en la soga. Y no sé si cuando está seco le llegará un texto para poder empezar a planchar. ¿Quién sabe a dónde iremos con todo esto? Por lo tanto, estas plataformas digitales son esencialmente lo que yo llamo una interfaz. Entonces, la empresa más grande de taxis, Uber, no es propietario de ningún vehículo. Del mismo modo, Facebook, la empresa de redes más grande, no genera contenido. Alibaba, el minorista de más alto valor, no tiene existencias. O sea, un minorista sin stock, ¿qué está diciendo? Airbnb no es dueño de ninguna propiedad. Por lo tanto, estas empresas tienen costos muy bajos, pero cobran a los consumidores. Y es bastante lucrativo en términos de utilidades. Pero en el sentido de las cuentas nacionales, son intermediarios. Ellos entregan un margen y llevan una comisión. O sea, el concepto ya existe. Pero el desafío es medir esto. Entonces, ¿este fenómeno afecta el PIB? Y también la productividad, como se ha mencionado, sí, suponiendo que uno lo captura. Pero no cambia el PIB si es que no lo captura, ¿no? Si los pasan por alto. Pero si lo toman de un sentido amplio, va a tener un impacto sobre esas variables y más allá. Entonces, ¿dónde empezar? Bueno, hay que asegurarse de que estemos hablando un idioma en común. Y si tomo manuales como el SNA y el manual del SIA que se ha mencionado, muy importante tener una terminología y definiciones acordadas al fin de describir temas específicos. No voy a revisar todas estas cosas. Entonces, cuando escuchen hablar de la nueva economía, la economía compartida o la economía colaborativa digital, internet, web, ¿incluye actividades de internet o las incluye? Necesitamos definiciones más claras. Los conceptos de servicios gratuitos y activos gratuitos han existido hace tiempo. El costo de las transacciones, digitalización, clientelización. O sea, mi resumen es que hay muchísima terminología que se está utilizando, pero no estamos dentro de un marco comúnmente acordado y comprendiendo qué es lo que significa cada uno de estos términos. Por lo tanto, tendremos ideas distintas. Entonces, en cierto sentido, para la comunidad estadística, tenemos un papel a jugar a partir de ahora. Entonces, les voy a dar un ejemplo. La digitalización y la digitación no es lo mismo. La digitalización incluye esto último, pero la digitalización es el proceso de cambiar de una forma análoga a una digital. Perdón, esa es la digitación, mientras que la digitalización es el uso de tecnologías digitales para cambiar un modelo de negocio. Uno puede digitalizar un libro, pero digitan. Son conceptos sutilmente distintos, pero son distintos. Y esto se aplica a muchos de los otros términos que mencioné en la imagen anterior. Por lo tanto, el rol de los hogares está cambiando. La producción, los hogares, hay algunas actividades incluidas y hay otras actividades excluidas. El agarrar noticias, cuidar a los niños, cortar el pasto. Pero es muy importante hacer la distinción entre producción y el entretenimiento. A los abuelos les gusta cuidar los nietos, pero eso no es producción. Ah, una pausa deliberada. Y eso es un entretenimiento o placer. A mí me encanta cocinar, porque ojalá al final voy a tener el placer de poder comérmelo. Personalmente, yo no veo el cocinar como una producción. Pero otra persona tal vez sí. Pero lo más importante es que yo podría ir a un restaurante y consumir esa misma comida como una actividad de mercado. Hay una como una lajía de cómo costear lo que hago en mi casa. Sin embargo, supondría que el que preparo en casa es muchísimo mejor que el que me darían en Kentucky Fried Chicken. No como muy a menudo en Kentucky Fried Chicken. O sea, el impacto de la producción de bienes gratuitos, subsidios, hay personas que ponen mucha información en Wikipedia. Y en esta área hay mucha actividad y no hay transacción económica. Entonces, implícitamente, las personas tienen acceso a información a un costo menor. Y esto afecta la función de producción. Obviamente, si toman un sector de hogar, tienen un vehículo para su uso personal, pero de repente deciden durante 10 horas a la semana quieren ser un conductor de Uber. ¿Deberíamos cambiar ese vehículo de consumo de los hogares a formación de capital? No tiene un impacto sobre el PIB, pero hay un cambio. Entonces, ¿cuánto cambiamos? ¿Medio vehículo? ¿Tres cuartos de vehículo? Es muy difícil medir. Y también está el tema de si es que tenemos un consumo final para las empresas. ¿Computamos esto o se lo asignamos a los hogares que se benefician? Fijación de precio, otro tema. Pero también quisiera evitar el excedente de consumo, porque si no vamos a llegar a una arena muy distinta, más allá de las cuentas nacionales centrales. Pero, de una forma u otra, hay muchas actividades que están ocurriendo en el sector de los hogares en donde los productores o consumidores están haciendo que los límites de la producción estén poco claros. Están desarrollando los canales, generando nuevos mercados y generando ingresos. Y esto está cambiando nuestra dinámica. Y creo que Paul mencionó esto anteriormente. Por lo tanto, los temas de la economía digital están afectando todos los aspectos ambientales y económicos. Y tenemos que comprender cómo estos operan. Hay nuevos modelos de negocio, es decir, que afecta a todas las industrias y todos los sectores. Y un área aún más difícil es servicios. Por lo menos con los bienes se pueden ver, mientras que servicios es muy distinto. Las personas ahora compran servicios de Internet desde un servidor basado en otro país, en cualquier parte del mundo. O sea, capturar el área de servicios es muy difícil. Otra cosa que las personas no enfatizan lo suficiente es los efectos de sustitución. Anteriormente, cuando iban a gente de viajes para ver el catálogo y hablaban del tipo de vacaciones que querían, no tomaban la decisión, pero volvían a su casa. Luego, en una semana más, volvían a la agencia y hacían más. Pero ahora pueden reservar todo en línea. Y muchas de estas agencias de viajes ya no existen más. Y lo mismo en la industria bancaria. Yo recuerdo que en el Reino Unido los bancos tenían muchas sucursales, cajas y con humanos detrás. Pero ahora algunas de estas sucursales han cerrado o se han convertido en bares o restaurantes. Algunos de los bancos ni siquiera tienen cajas, sino que uno mismo opera las máquinas. Y luego hay servicios bancarios en línea. ¿Y esto cómo está cambiando la industria bancaria? Muy difícil. Y luego hay temas de los arriendos imputados supuestos. Entonces, parte de esto afecta al PIB. Algunos tienen un efecto neutro. Y la calidad también es un tema muy importante. Yo he oído a conductores de Uber que le dan al consumidor una buena experiencia, pero a veces es una experiencia muy mala. Cobran tres o cuatro veces más de lo que dijeron originalmente y se demoran cuatro veces más. ¿Cómo hacen para medir el cambio en calidad? Y obviamente con una mayor competencia van a tener precios más bajos. Entonces, algunas de las cosas sí nos benefician como consumidores y otras cosas no. El tema de financiamiento, publicidad, big data, eso es muy importante y puede ser muy difícil de medir. Nada es gratis, ni siquiera hay lo que se llama un free lunch o algo que a uno le regalen. Hay diarios gratis, periódicos gratis, pero son unidades de publicidad. Reciben sus ingresos los periódicos gratis de publicidad. Instituciones internacionales para conductores. Nosotros necesitamos tener más, compartir datos entre bancos centrales. Eso es algo esencial, pero para llegar ahí no necesariamente es un viaje fácil porque hay erosiones legales, hay divulgación de datos, hay barreras que existen y cualquier cambio a los libros tienen que ser hechos de maneras consistentes y coherentes. Aquí parece que apreté el botón equivocado. Mis disculpas. Mis disculpas. Algunos temas para considerar. Cubrir las unidades digitales, esto tiene que ver con los autos que tienen un propio empleo y subcobertura. Las clasificaciones de productos y industrias son adecuados, en esencia sí, pero tenemos que desarrollar los conceptos funcionales, la economía, la economía digital, sectores creativos, entre muchos productos y industrias. El marco de cuentas nacionales básico está bien, como en la contabilidad nacional diría que sí, pero hay desafíos con los que hay que cumplir y no podemos ignorarlos. Los precios y volúmenes, hay un stock de activos gratis, ¿cómo vamos a medir esto? Porque están afectando lo que está pasando a nivel de dimensiones sociales y económicas del país. La capitalización de los intangibles, mencionaba la calidad, por ejemplo. Hay un aspecto de las cuentas básicas, las satélites y los cuadros suplementarios. No todo tiene que estar en las cuentas básicas. Esto es un aspecto muy importante que hay que notar. Tenemos que dar indicadores, información adicional sobre la actividad emprendida, pero no todo tiene que estar en las cuentas básicas. Los desafíos de medición de datos, ya lo he mencionado, tenemos las actividades globales con diferentes aspectos, aspectos digitalizados, pero tenemos que ser más creativos para usar datos administrativos externos y en cuentas de servicios. Hay mucho trabajo que se está haciendo al respecto y tenemos una nueva unidad en el Reino Unido con muchos productos nuevos como PIB ultra rápido, pero no utiliza un input de negocios a nivel de cuentas nacionales. Hay nuevos indicadores que desafían lo que estamos haciendo. Y los usuarios, en términos de sus necesidades estadísticas, si nosotros no nos adaptamos, vamos a volvernos irrelevantes, porque se encontrarán fuertes alternativas que les den los indicadores que necesitan. Nuestras comunicaciones tienen que mejorar e ilustrar la comprensión de que lo que nosotros producimos cumpla con sus expectativas. Y si no, ¿qué más podemos hacer nosotros? Por lo tanto, tenemos un futuro desafiante y cambiante. Entonces, eso nos lleva a los grupos de las empresas multinacionales y el manejo de las cadenas de ofertas. Nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo de cómo tratar esto. Por ejemplo, la manufactura, los contratos de manufactura, cada uno de estos puntos tiene un impacto diferente sobre las encuestas de productividad. La productividad es un área clave aquí. Entonces, los canales están cambiando rápidamente. Por ejemplo, el servicio está representado, tenemos compras y ventas en tiempos de flujos de dinero, movimiento de bienes, transferencias de títulos y flujos de información. La mayoría de las personas recordarán los antiguos tiempos en que las materias primas iban a los proveedores y luego pasaban a las manufacturas, a los mayoristas, a los minoristas y finalmente ventas al consumidor. Pero no es la única cadena. Hay otras conexiones también. Los manufactureros pueden vender directamente a los minoristas, pero las cadenas de ventas actuales son más inteligentes porque proporcionan diferentes opciones, diferentes oportunidades para el consumidor y también diferentes precios. ¿Cómo se ven estas nuevas cadenas? Antes era bastante claro. Ahora, por el contrario, Dios mío, hay muchos actores aquí, muchos flujos diferentes, muchos vínculos diferentes. Cada paso parece estar explotando de alguna manera. Esto puede ser bueno desde una perspectiva de negocios en términos de rentabilidad, productividad, incluso para el consumidor, pero no es bueno para la vida de las personas como nosotros y ustedes, como los pobres, gente que trabaja en estadísticas, que trata de medir todas estas actividades que se expanden a gran escala. Y no, la cosa no se detiene ahí. Por ejemplo, si ese fuera un statu quo, estaríamos en una buena posición. Tomamos a Apple, ellos tienen un modelo propio, sin embargo, en mi mundo todavía tengo que ver dos negocios que tengan el mismo modelo. Ahora tenemos que ser mucho más flexibles. Hay diferentes modelos y están cambiando todo el tiempo. Pero si tomamos a Apple, por ejemplo, ellos tienen que darles estadísticas a tantos países del mundo donde tienen unidades, pero la calidad de estos dados es consistente y coherente. Si sumamos todas las partes, sabemos que el total es correcto, nos falta algo o estamos haciendo doble contabilidad. Las estadísticas, de alguna manera, también están siendo desafiadas por todo esto. Si Apple compra de nuevo iPhone, le cuesta 4.2 millones de dólares de acuerdo a Ford. Eso se los digo para darles una indicación de que esa es una unidad y los montos involucrados son enormes. No estamos hablando de montos bajos. Entonces, los modelos de cadenas de proveedores continúan cambiando. Yo creo que sí. Necesitan ser competidos. Permanecen siendo competitivos. Cambian en cuanto a las entregas internas. Hay nuevos que entran. Se generan nuevos modelos de negocios y se compiten las cadenas de suministro. Hay digitalización que permite cambios más rápidos a costos más bajos. Hay desarrollos de cadenas de suministro digitales. La tecnología ayuda en estos cambios, así como los sistemas de software inteligentes. Cuando hay automatización, las recompensas son incluso más grandes. Creo que la logística aquí hay más proliferación aún. El consumidor espera costos de delivery más flexibles y más rápidos, pero los modelos de negocios necesitan estandarización de tamaños, de rotulación, etcétera. También está el impacto de los PEPS, el señor Trump, el Brexit, etcétera. Pero los seres humanos van a jugar una parte. Sin embargo, también lo hará la inteligencia artificial y los robots. Ya hay discusiones en los gobiernos de qué ocurrirá si es que ustedes y yo somos reemplazados por robots. El ingreso de los gobiernos en impuestos disminuirá. No estoy muy seguro si acaso un robot pagará impuestos. Ah, pero ¿quién es el dueño del robot? Le vamos a cobrar más impuestos a la compañía. Entonces, la inteligencia artificial y el robot son el mundo del futuro. Y de nuevo, enfatizando que si nosotros no cambiamos y no estamos dispuestos a cambiar las estadísticas oficiales, corren el riesgo de ser irrelevantes. el cambio no se detendrá hoy, va a continuar. Entonces, algo un poco más cercano a caso y a donde trabajamos, pero más aburrido, lo digital, la propiedad económica. Sí, pero esto es muy poderoso en su influencia. no vamos a ver todos los detalles porque hemos presentado esto ya plenamente en las últimas SNA PP6. Se transfiere de una unidad a otra. Las unidades económicas se traspasan de uno a otro en términos de quién recibe las recompensas y los riesgos. El propietario legal puede ser dueño de la posesión, del beneficio de la posesión, pero solo sustituir al propietario económico y este concepto puede sonar simple, pero causa todo tipo de problemas. Yo no voy a leer la definición de lo que es el dueño económico, pero muchas de las guías desde BPM6 siguen este principio. Uno de los beneficios que tenemos está en el mundo de la contabilidad de las empresas que piensan que también hay que seguir este principio a parte de uno del que estoy consciente de que mirar el cambio y el leasing operativo. La propiedad económica, una visión general, esto se aplica en todo el marco, tiene un impacto sobre el procesamiento, el merchandising, que la economía en el extranjero sea consistente, esté de acuerdo con la inversión extranjera directa y esto significa muchos desafíos de medición. La presencia física no es el enfoque, es la presencia estadística, ese es el enfoque. Las transacciones financieras internacionales ya son consistentes y finalmente con las empresas nacionales, multinacionales, que son las claves, los tres aspectos deben ser distinguidos, la estructura, el producto y los activos. los tres tienen dificultades en términos de mediciones, no imposibles, simplemente dificultades o desafíos o tal vez oportunidades en términos de manejo o de administración. Los desafíos entonces, antiguamente el flujo del dinero cuando iba en dirección opuesta en términos del flujo de los bienes y los servicios, pero hoy por hoy el flujo del dinero hace una cosa y los bienes y los servicios hacen algo completamente diferente. Y la producción, bueno, ¿dónde está la producción? No es tan fácil ya. El movimiento de los bienes sigue este principio del cambio de la propiedad económica. Antes medíamos todos los bienes, es decir, los que cruzaban los límites dentro de la economía, pero ahora solo incluimos a los que tienen un cambio de propiedad económica. Del mismo modo, los bienes que no cruzaban nuestros límites, ahora hay que incluir algunos de ellos. Pero cómo se obtiene esa información si el bien físico no ha traspasado nuestros límites, tenemos que incluirlo. Todo esto está conduciendo a mucho más compartir de información y de datos entre países y instituciones de estadísticas y bancarias. Los servicios financieros ya los hemos tocado, también son siempre un desafío, así que hay enormes desafíos de cómo registramos las unidades, las empresas multinacionales y también calidad en términos de consistencia, coherencia y comparabilidad de nuestras estadísticas entre países. Pasando al perfilamiento, ¿qué es el perfilamiento? Es esencialmente mirar un negocio en términos de su estructura, sus operaciones legales y sus estructuras de contabilidad y cómo se registran en términos de negocios y también en ciertos sentidos si son capaces de proporcionar las estadísticas que uno requiere. Dos formas de perfilamiento, el internacional o los grupos de multinacionales, uno que llamamos el registro de los eurogrupos a través de Eurostat debe ser aprobado en cuanto a su cobertura, pero el Reino Unido ha hecho muchísimo trabajo en esta área y hemos aprendido lecciones y lo veremos dentro de unos momentos, pero una de las cosas claves es ir caso por caso. Es sumamente difícil llegar a reglas genéricas para cada una de estas compañías. El perfilamiento nacional son negocios complejos dentro de la economía nacional. Hay que ser analizados pero dentro de un contexto diferente. Entonces, las técnicas tampoco las vamos a revisar todas. Este perfilamiento intensivo es uno ligero y uno automatizado. El intensivo, tenemos que ir a visitar a la empresa, se habla con el contador, se habla con la gente que hace los formularios de encuestas. Todos dan, por ejemplo, reportan a impuestos internos y uno ve cuál es el aprendizaje. El perfilamiento automatizado se basa en reglas y honestamente para las multinacionales son empresas grandes y complejas. Se necesita un perfilamiento intensivo, pero ese perfilamiento intensivo no es gratis. Así es que voy a darles dos ejemplos. Uno, una compañía petrolera británica tiene una estructura de petróleo en bruto, parte es explotado, pero refinan la cantidad restante, ese petróleo refinado se vende dentro del Reino Unido y después se exporta. También tiene formación de capital o inversión en los barcos, después el estilo antiguo, pero después una estructura nueva, impulsada por muchas razones, pero finalmente para maximizar las utilidades y para maximizar las utilidades hay un criterio en minimizar los pasivos, pero no es el único impulsor. Siguen sacando petróleo bruto, pero la mayoría se manda fuera del Reino Unido para su refinamiento. Las ventas en el sentido del petróleo refinado en el Reino Unido pero no hacen ya refinamiento dentro del Reino Unido. Yo voy a una benzinera y pongo petróleo refinado en mi automóvil y no refinado porque si lo hago tengo problemas. Sin embargo, esta empresa paga comisiones a la empresa en el Reino Unido como a la que está con base en otro país para que se haga el proceso de refinamiento pero en un pacto hay una propiedad económica que cambia y en otra no. Entonces, de pronto, ahora tenemos una empresa combinada enorme y los barcos ahora están registrados en Asia así que ni siquiera tenemos la formación de capital en el Reino Unido. Esto tiene un impacto significativo en la actividad del Reino Unido y también la de benzina y petróleo hacia arriba y hacia abajo y afecta muchas de las variables que nosotros producimos incluso la productividad. Este es un negocio a la antigua que lo ven como aburrido pero ya no es tan aburrido. Entonces, pasamos a un segundo ejemplo donde tenemos un retailer y lo desplazamos seis años. El modelo es bastante claro. Tiene base en el Reino Unido clasificado en la industria del retail y da un servicio regular. Se ha reestructurado con una base y una actividad de bodegas. Si uno mira eso desde arriba hacia abajo o abajo hacia arriba nada de eso es actividad minorista. Ninguna de esas unidades se clasifican como minorista. Tenemos la central que recibe comisiones de sus filiales en otros países. Cuando entro en el sitio web y pago por un libro mi pago de tarjetas va a otro país no a la unidad basada en el Reino Unido. Entonces, los bienes son distribuidos de la base en el Reino Unido a mi casa. Pero aquí hay un concepto muy diferente. De pronto hay un consumo que no ha cambiado pero la industria del retail ha desaparecido pero importamos los bienes. Pero los bienes físicamente están fuera de la frontera. Cuando fuimos a ver esta empresa y vimos su modelo de negocio es impresionante lo que estaban haciendo. Nada era ilegal. Están usando todos los loops que existen para hacer lo que hacían. Pero cuando fuimos un año después dijeron estamos cambiando nuestra estructura de nuevo. Pero ¿qué pasa? Acabábamos de acostumbrarnos a lo que ustedes hacían y ahora lo quieren cambiar y parte es respuesta a BEPS. Están reestructurando y es sorprendente lo rápido que pueden reestructurar. sin embargo todavía tenemos que determinar la unidad que pueden establecer en el Reino Unido. Es genuinamente un cambio de propiedad económica. Por el momento no hay un cambio de propiedad económica. Todavía reside en las filiales fuera del Reino Unido. Tenemos que visitarlos de nuevo y probablemente de nuevo y de nuevo y de nuevo porque cuando pensamos que ya lo hemos captado hay otro cambio. Entonces captarlo en las cuentas nacionales no es lo correcto. Y para el manejo de las multinacionales en el próximo año tenemos que ver las unidades de negocios. Entrándonos en estos grupos quisiéramos tener unas 25 personas porque tenemos muchas empresas multinacionales. perfilan la compañía la oficina funciona como una recolección de datos para esa unidad. Recolectamos todos los datos en un cierto punto y luego divulgamos eso en la oficina y más allá. Para que sea consistente y coherente y luego tenemos un solo gerente del negocio para contactos. Luego están los temas de los análisis el vínculos con los registros en la Unión Europea etcétera. Pero la clave es que tenemos que integrar y desarrollar los vínculos para estos datos internacionales porque estas empresas de las que estoy hablando yo digo que los barcos están registrados en Asia o una filial en el país X está haciendo algo yo no sé qué es no tengo jurisdicción para reunir datos fuera del Reino Unido pero sí puedo comunicarme con mis colegas en Chile porque los conozco ellos me conocen a mí nos llevamos bien y deberíamos poder intercambiar datos pero tal vez haya algunas normas legales que superar tenemos que abordar estos temas no son insuperables por lo tanto el papel de esta unidad que ve las empresas multinacionales en última instancia tienen que mejorar la coherencia de las cuentas nacionales y los productos variables clave por lo tanto en términos de hacia adelante tenemos un rango de beneficios mejor calidad reconciliación de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba etcétera también en algunos de estas empresas multinacionales grandes podríamos reducir la carga sobre los negocios en términos de los informes estadísticos porque todos estamos pidiendo muchísima información y gran parte de esto podría ser muy similar existen desafíos el perfilamiento internacional puede llevar mucho tiempo y además ser muy intenso en recursos yo he revisado más de 600 casos de este tipo en Alemania en Reino Unido hay muchísimos uno necesita personal capacitación con un conjunto de competencias distintas a las usuales tienen que comprender las cuentas de empresas algunos de los conceptos de cuentas nacionales etcétera y en cooperación con los respondedores si hay algunos que no quieren responder es muy difícil lograr que lo hagan sin embargo estaría casi nuestro interés venderles a ellos algunos beneficios a fin de obtener información de su parte por lo tanto no puedo sobre enfatizar que el compartir micro datos no solamente información sino que datos intercambio de datos reconciliación de datos entre países cerca de estos grupos es esencial por lo tanto hacia adelante en esta área los mensajes claves dos objetivos hablar con las empresas y comprender qué es lo que están haciendo las empresas más grandes están cambiando muy rápidamente frecuentemente y tal vez en formas que ni siquiera se nos ha ocurrido el concepto de lo tradicional se debería eliminar y son muy astutos en formas de innovar y tener nuevas estructuras compartir datos entre países creo que es esencial como ya he dicho tal vez deberíamos desarrollar una red de datos para empresas multinacionales utilizando las instituciones a nivel mundial y que muy bien que nos detiene bueno nosotros mismos y ciertas normas que debemos abordar yo estoy de acuerdo lo es sobre simplificado pero no deberíamos decir que es demasiado difícil sino nunca vamos a abordar los desafíos por lo tanto en relación a los grupos multinacionales yo creo que el perfilamiento es clave es un desafío de medición y menos un concepto conceptual y ya mencionado la red de grupos multinacionales a nivel mundial tiene una muy buena forma de reconciliar estos datos y con esto muchísimas gracias por su atención aplausos 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 aplausos